Usar el no traumatiza a los niños. ¿Has escuchado juicios como, ay no, es que ahora esta generación de cristal, ¿cómo te parece? No se les puede decir no, que porque se traumatizan una cosa así. O incluso familiares o amigos se han dicho cosas como, ¿cómo así que no le puedo decir no? O sea, no puedo usar la palabra no, que él mande, pues, que él haga lo que quiera. Siga con su disciplina bonita, respetuosa y verá lo que va a pasar en la adolescencia. Usted verá. Familias, vamos a aclarar este malentendido. Ningún niño se va a traumatizar porque tú le digas, no toques, no corras, no te subas ahí, no pegues. Bueno, Manuela, entonces, ¿por qué los psicólogos infantiles, incluida tú, dices es mejor evitar el no en la crianza? Efectivamente, familias, el no es ideal evitarlo. Y no es porque esté de moda, porque suene más bonito o porque los niños se van a traumatizar. Es neurociencia. Y en este video quiero explicarte la razón de fondo. Los primeros siete años de vida el pensamiento de tu hijo se forma en imágenes. Cuando tú le hablas a tu hijo, su mente, que es literal, va a tomar esas palabras y las va a transformar en una imagen. Y esa imagen es lo que le va a permitir al niño orientarse y saber qué hacer. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que pienses en una niña de tres años que está pintando junto a mamá y están usando pintura. Ahora te voy a pedir que cierres los ojos, que escuches mi voz y que dejes llegar la primera imagen que llegue a tu mente. Cuando me escuchas decir, no metas los dedos a la pintura. ¿Se imaginaron esto? Así funciona la mente de nuestros niños y hasta los siete años ellos van a traducir tus palabras a una imagen y esa imagen los va a orientar para saber qué hacer. Recuerda, cuando tú te enfocas en lo que no quieres que hagan, la mente del niño simplemente está replicando tus palabras. Cuando usas el no metas los dedos a la pintura, el cerebro está realmente enfocándose en esta acción y no tiene la capacidad todavía de imaginarse el opuesto. Ninguno de ustedes, al oírme decir, no metas los dedos a la pintura, se imaginó esto, un pincel entrando a la pintura. No. Pero si yo les hubiera dicho, toma el pincel, métalo en la pintura y además los hubiera mostrado, su cerebro se habría enfocado exactamente en esa acción. Bueno, Manuela, pero yo había escuchado que usar la palabra sin era más respetuoso, sin correr, sin meter los dedos en la pintura. Vamos a hacer un ejercicio. Sin saltar encima de la cama. ¿Qué imagen llegó a tu mente? Muy distinto a que yo te diga, Manuela, pies en el piso, pon tus pies en el piso. ¿Qué imagen llegó a tu mente? Pies en el piso. Ahora, habrá momentos en los que el no hagas esto, no hagas esto, otro va a salir automático. Y como siempre les digo, familias, guarden el no para emergencias. El resto del tiempo evita el no o evita el sin, porque lo que estás haciendo es enfocando la atención del cerebro del niño en la acción que precisamente buscas redirigir. Y esto los confunde en los primeros años de vida. Recuerda que la claridad empieza contigo. Mi nombre es Manuela Molina de MindHeart, psicóloga infantil, especialista en terapia de juego. Y seguimos poniendo mente corazón al servicio de nuestros niños y niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!